no saludos amigos bienvenidos a baseball global les habla jonathan tiburcio vamos a hablar un poquito de ya ha finalizado el ranking el top 100 de mlb que bueno se difunde a través de melvin network de una manera estratégica pues lo van tirando lo hacen parte del contenido primero van los 10 por cada los 10 los mejores 10 jugadores por cada una de las posiciones y luego comienza el conteo de cada semana y van dando dos entregas semanales de el top 100 desde el 100 hasta llegar finalmente a la última semana donde se hace una entrega final de con el top 10 y de verdad que que ha sido llamativo ha generado pues algún nivel de debate el hecho de que bueno o tania haya quedado cuarto hay tres miembros de los doyers en el top 5 hay tres miembros de los yankees en el top ten de hecho vamos a hablar de todo eso vamos a hablar de todo eso y le vamos a dar un enfoque también en el tema de los dominicanos lo primero que hay que destacar es bueno bien merecido mi opinión ya yo lo había inclusive evaluado por basado el parámetro que utiliza este ranking que toma los últimos tres años las estadísticas de los últimos tres años y además de eso toma el valor posicional en cuenta y agrega la proyección del jugador para la siguiente temporada es para el 2024 yo entendía de que acuña debía ser pues ese primer jugador o el considerado el mejor jugador de la liga hay que destacar que acuña bueno pues lo logra de ser el número uno de este ranking en el puesto número dos estamos y vex en el tres está aron josh en el cuarto yo he yotani en el cinco freddy freeman en el sexo está corisier en el séptimo juan soto jordan alvarez como octavo en el noveno great goal y en el décimo pues julio rodríguez me llama mucho la atención ver no de forma negativa sino ver que los doy él tiene a tres miembros del top del top 5 basado en una publicación verá dentro de sus propias filas que van a ser parte de su alineación esta próxima temporada verá tres miembros de los yankees ahí también te habla bueno los yankees tienen el tercer mejor jugador que alguien puede debatir dice hey espérate él puede ser el mejor jugador de la liga y el año pasado en este mismo ejercicio yo aaron josh que venía a conectar 62 horrones quedó en la posición número dos solamente detrás de otani en ese momento desplazó a mike trout y entonces en esta oportunidad josh queda por encima de tani pero sé por detrás tanto de acuña como de monkey vex en el caso de los yankees también que agregan ahora juan soto y que juan soto nuevamente pues está en el top ten que ha sido uno de esos dominicanos que ha sacado pues la que que ha sacado la cara en cuanto a a pertenecer al al top ten en varias oportunidades el caso pues el dominicano juan soto entonces en total hay un grupo de 12 dominicanos que estuvieron integrando el parte este top ten el puesto número 100 estuvo el y de la cruz en el 83 estuvo marcelo zuna en el puesto 65 que está el martes por ahí estuvo entonces en el 55 estuvo franberg valdez en el 54 luis castillo en el 52 vladimir guerrero júnior por ahí entonces ya luego se agregaron gente como rafael de verse en el puesto 32 fernando tatis en el 26 mani machado en el puesto 25 hasta llegar a josé ramírez que estuvo en el puesto 14 julio rodríguez el 10 y juan soto en el puesto número 7 en el caso de los dominicanos históricamente este top 100 se viene dando desde el 2012 el dominicano que más ha aparecido en este ranking es robinson canó tiene unas o tuvo unas cuatro apariciones canó en el caso de juan soto que ha sido bueno el dominicano mejor valorado en esta oportunidad en el puesto número 7 pero para juan soto es su tercera aparición en el top ten y su sexta de manera consecutiva en en este ranking otros dominicanos que han aparecido en el top ten bueno está ahí mani machado está juan soto de los que han históricamente mani machado ha aparecido tres veces josé ramírez y juan soto cada uno con tres fernando dati con dos y con un adrián bel tres julio rodríguez y veladimir guerrero es difícil ha sido realmente difícil yo y de hecho tú era alguien como ronald acuña quedarse como número uno el primer latino y por ahí ha pasado mucha gente hubo una hegemonía de mike trout que de los este año quedó en el puesto número 13 el puesto 13 y mike trout pero en el puesto 12 y mike trout estuvo en el primer lugar en ocho oportunidades dos veces en segundo una vez en tercero y entonces ahora en el puesto número 12 mike trout no hizo el primer ranking porque cuando él se llevó a cabo ese primer ranking pues mike trout estaba debutó justamente en el 2012 es decir no tenía no había recorrido no tenía cómo será no podía ser evaluado por lo que había hecho previo en 2012 entonces en cuanto al top tres dominicanos bueno lo que han estado en el top tres no en lo que han estado en el top cinco solamente cinco cinco veces hemos tenido presencia ahí tatis el mejor rankeado en el 2022 que quedó en la tercera posición juan soto en la cuarta posición eso también en el 2022 sido la única vez que hemos tenido a dos jugadores en el top y en el top cinco en eso fue en el 2022 cano machado y soto han quedado en el puesto número 5 en ocasiones anteriores entonces eso es lo que tienen que ver ahí con con los dominicanos con este este ejercicio yo lo voy a decir lo que yo pienso de leer si siempre hay que decir que todos son parámetros subjetivos o sea si tú te pones si tú le das seguimiento a este ranking históricamente tú te vas a dar cuenta por ejemplo de que ellos van valorando los jugadores inclusive si hay cierta similitud entre un par de jugadores pero que pertenecen a la misma posición ellos te lo van a poner bien cerca a uno del otro por ejemplo wilson y william contreras quedaron al puesto 81 82 pero luego te vas a will smith y jt real mutuo y john murphy quedaron 45 46 47 pero te vas a los abridores por ejemplo luís castillo framer valdez y pablo lópez 54 55 56 david williams y josh hater 59 y 60 en esos lugares quizá un poquito más profundo del ranking al ser un un elemento o hacer un ejercicio digamos que parte mucho de la subjetividad entonces ellos dicen bueno si estos dos jugadores aparecen tan en la misma posición bueno pues vamos vamos a ponerlo cerca uno del otro porque a veces puede ser más cuestionable tú decir mira sabes que josh hater lo tenemos en el puesto 60 y a david williams pero tenemos el puesto 46 entonces tú dice oye que es lo que separa tanto de uno surdo y uno derecho y eso puede restarle quizás 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 pudiera restarle algo de de credibilidad quizás hay que llamar la atención en ese mismo sentido de lo siguiente cuando usted se va por ejemplo entre el puesto 20 de este mismo ranking y el puesto entre el 18 y el 20 usted tiene en el 18 a corin carroll adler rochman y bobby wick junio que tienen en común son tres jugadores del futuro del presente y del futuro de grandes ligas ya son tres jugadores que están iniciando su carrera que ya comienzan a hacer grandes cosas que pero tienen un perfil similar tienen un perfil similar el tema mike trout que quedó en la decimosegunda posición primera vez que sale del top 5 en 12 temporadas la primera vez en 12 ediciones la primera vez que él sale del top 5 y obviamente a mike trout le ha afectado su poca disponibilidad su poca disponibilidad en el juego de hoy justamente estábamos hablando de este tema en z deportes donde laboro y nuestro compañero de tenche rodríguez mencionaba el tema del bateador designado para por ejemplo en el caso de llorán álvarez que ha sido top ten un par de veces quizás si él jugara y yo trataba de explicarlo si llorán álvarez jugara de manera promedio digamos una posición no fuera tanto como ese jugador unidimensional pues entonces yo creo que él estuviera por el batele estuviera en una posición más cerca estuviera cerca del del top 5 otani saca sale tres puestos o sea de cien de tres puestos de la primera posición y viene a ganar el mvp pero de cien de tres puestos porque él no va a lanzar entonces es un bateador designado para esta temporada y eso le afecta ahora si otani tuviese no hubiese pichado como no lo va a hacer pero jugara en una posición tal vez se mantuviera en el primer lugar o estuviera en segundo pero lo que pasa es que es como que tú lo sacas de un extremo donde él hace algo que nadie hace a convertirse en un jugador de cara esta temporada unidimensional y eso le impactó hay pues tres puestos yo estoy conforme con que ronald acuña haya sido seleccionado en la primera posición lamentablemente todo en parte como de un debate pero hubiese sido bueno escuchar y ver qué pasó ahí obviamente mukibex ha sido un representante y ha sido cuando yo representante alguien que ha estado regularmente en posiciones posiciones y posiciones más favorables en cuanto en cuanto a este ejercicio durante desde que se está haciendo y por ejemplo mukibex él ha estado saliendo del 2016 2016 él fue el puesto 50 ya en el 2017 él estaba en octavo lugar descendió en 2018 el puesto 19 de en adelante él ha sido colocado él ha sido considerado el segundo mejor jugador en tres oportunidades ha sido considerado el cuarto jugador en dos oportunidades y en 2022 quedó en sexto lugar otro caso interesante freddy freeman freddy freeman tiene rato pues siendo bien ponderado yo creo que estamos viendo la mejor versión de freeman y bueno y los doyers son tienen ese privilegio de tenerlo ahí también bueno freeman ha estado en los últimos cuatro años en el top ten incluyendo el 2021 que estuvo en el puesto cuatro estuvo en el puesto nueve en el 22 en el décimo lugar en 2023 y ahora está en el quinto puesto pero freeman viene saliendo en el ranking desde el 2014 desde el 2014 viene saliendo freddy freeman cuando usted evalúa y dice bueno del 2014 para acá que son diez veces diez apariciones en el ranking en promedio su lugar sería el 20 oye tremendo no son muchos lo que hacen lo que están en el en el en el vigésimo puesto y finalmente dejamos buscar algo porque ellos colocaron y me parece muy interesante que bueno que lo subieron a a sus redes sociales ellos pusieron cuáles fueron los jugadores que mayor ascenso tuvieron de un año a otro por ejemplo el lugar web y mejoró 55 puestos en comparación con 2022 él fue del 97 al 42 este año luis robert bajó del 86 al 27 59 puestos a doli garcía del 99 al 39 60 puestos al igual que yandy díaz que mejoró 60 puestos del 98 al 38 y bobby with jr mejoró 72 puestos 72 lugares del 92 al 20 pues bobby with jr que ya lo mencionábamos a ver quién se me pudiera estar quedando bueno no yo creo que que ya bueno lo de julio rodríguez yo creo que de a poco se va ganando fue él estuvo en el puesto 16 ya ahora se metió al top 10 yo creo que es algo a resaltar para julio rodríguez y este ranking regularmente no valora del no valora tanto o de igual forma como lo evalúa el mercado el picheo o sea cuando tú ves que los mejores lanzadores no bueno en el déjame ver para dar este dato también hemos tenido como mejor jugador considerado en este ranking un solo lanzador que fue clayton kershaw el el 2012 el número uno format camp en el 13 el 14 mike trout en el 15 clayton kershaw del 16 al 21 mike trout como número 18 ellos están y viene el 22 y el 23 y entonces ronel acuña ahora solamente un lanzador ha estado en esa posición en los últimos buenos desde que se creó este ranking y yo y yo le mencionaba que no lo valora igual a los lanzadores por alguna razón no lo no lo valora igual salvo que podríamos y contabilizar o pensar en ellos también lo hace pero eso es como un mundo aparte pero desde que se está haciendo el ranking hemos tenido en el top 3 pero en el top 5 ha habido 12 sacando también hemos tenido 12 apariciones de lanzadores ahí están clayton kershaw ahí está chris sale ahí está feliz hernández y ahí está justin berlander maxel y jacob de gron de alguna manera que han estado entre los primeros cinco puestos en cualquiera de los años o sea te dice a ti que no hay esa presencia porque cuando tú dices que hemos tenido 13 sorteo 13 este es este ranking se ha hecho en tres oportunidades y hemos tenido un total de 65 nombres que han hecho el top 5 y de esos 65 tú solamente tienes 12 que han sido lanzadores pues te está indicando que no 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 es así entonces ya aquí pueden ver lo de lo de monkey becks por ejemplo cómo ha ido año tras año el caso de aaron josh mírenlo ahí cómo ha ido también mejorando año tras año solamente una vez fuera del top 20 ya tiene dos años en el top 3 el caso de ronald acuña regresa al top 10 después de una ausencia en el 2023 pero miren de qué manera lo hace para coronarse número uno freddy freeman ya lo mencionamos y en el caso de chojay otani 181 51 1 1 y ahora 4 bueno señores muchísimas gracias a todos ustedes por favor de su sintonía nos lo encontramos en el próximo capítulo